Enhorabuena, con profundo respeto y agradecimiento a Don Tecolote y a la comunidad de Matancillas, Nexas Iris a Luis Potosí, desempolvando la memoria de todos los que quedaron en el camino y respirando los tiempos de los que también vamos pereciendo, desde las entrañas de las clavillinas, tunas, cardona y coconoles, chiqueros, corrales y para todos los platicheros, bigota de cochilo, pata de palo y a las madrecitas que con sus bendiciones y sus restos, de su mano un taco nunca nos ha de faltar, punx sedientos de baile, mugre y boca seca, ocupas y espacios liberados, tramperos, viajeros y artistas callejeros, los espacios son nuestros, tomemos lo que nos pertenece, Pum no muere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me había contado y tu voz, fascinada, delante del araña, yo, me escapaba en el destino, me fugue, me fugue, me fugue Yo estaba solo, yo, me fui yondo, yo, respirando, yo, sí, el pique chingada soy yo Estaba solo, yo, me fui yondo, respirando, yo, sí, el pique chingada soy El otro día, cuando desperté, yo vi a la gente como me miraba, no se te veía más bocas Y me decía, te lo dije, te lo dije, vaya a ver, yo te miraba y no sé, mirada, yo te he acostado Y tu voz, fascinada, delante del araña, yo, me escapaba en el destino, me fugue, me fugue, me fugue Yo estaba solo, yo, me fui yondo, yo, respirando, yo, sí, el pique chingada soy yo Estaba solo, yo, me fui yondo, yo, respirando, yo, sí, el pique chingada soy yo Continua, sigo, se Potenta, sigo, se Maragogue Con Ne Hay Hay Es Hay Hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.